Ciudadanos del Estado de Colima, desde que siga la democracia hemos venido haciendo un esfuerzo gigante para comunicarnos con todos ustedes con el objeto de invitarles para que asumamos la responsabilidad de participar activamente en la elección que se realizará el próximo domingo en lo que hemos dado en llamar la ratificación o rectificación del mandato. Que no es otra cosa que la posibilidad de que todos los ciudadanos participemos libremente en democracia directa para determinar sobre nuestro destino en el futuro inmediato. Tenemos a un gran presidente que desde el punto de vista de que siga la democracia, desde el punto de vista propio, merece todo nuestro respaldo, merece toda nuestra solidaridad. Por tanto, invitamos a todos para que este próximo domingo, 10 de abril, todos acudamos a depositar nuestra opinión en el centro que nos corresponda hacerlo. Agradecemos mucho la recepción que se nos dio en los diversos momentos y en las diversas partes, en las diversas zonas de todo el Estado que visitamos y esperamos pues que este domingo próximo sea una gran fiesta de la ciudadanía del Estado de Colima, depositando sus opiniones en favor de que siga la democracia, que siga Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, que siga hasta que concluya su mandato.